Saludos artistas y emprendedores, espero que estén todos muy bien, pónganse cómodos, suscríbanse los que no se han suscrito y da like. Con todas las pautas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer un caminar, un andar o una secuencia de pasos, utilizaremos las poses, varias poses para poder trabajar ese ciclo y en la descripción del vídeo te pondré un enlace de una página web donde te hablaré un poquito más de la animación. Te podrás descargar este cuadro que te voy a poner en pantalla donde podrás ver los siguientes ciclos del caminar, tanto frontal como lateral. Si es verdad que en algunos puntos o en algunos tutoriales o en alguna otra información que puedes encontrar fuera de este canal, he visto que el proceso del caminar son de hasta de 5 pasos. En este caso lo vamos a hacer de 4 pasos, es decir, vamos a empezar con la principal, después la intermedia, otra intermedia, otra intermedia y después ya se acabó. Entonces, vamos a poner 3 intermedias, por decirlo así, y 3 bases, ¿vale? Porque esta es igual que esta pero es la inversa, ¿no? Y después la del final es igual que la primera, ¿no? Lo vamos a hacer así porque es mucho más fácil. Y además vamos a utilizar del frames 1, frames 5, del 10, 15, 20, 25, 30, hasta el 40, para identificar cada uno de los pasos y sea mucho más fácil crear esa animación. ¿Qué quiere decir con esto? Que el time de la animación no tiene por qué ser este. Lo hago yo así para entender cada uno de los pasos, porque tú puedes adelantarlo o atrasarlo cada uno de los pasos para que el personaje tenga su personalidad, ¿vale? Y al final del vídeo te daré instrucciones para que tu personaje pueda ir un poquito más fluido o pueda tener personalidad, ¿vale? Todo esto lo vamos a hacer basándonos en las bases principales de la animación, pero una animación no se hace así. Una animación se hace tomando referencia, ¿vale? Es la única manera de poder crear esa animación perfecta, ¿no? O mejorada. Esto requiere mucha práctica. Al principio, si lo vas a hacer, hazlo con mucho tacto, practica varias veces. La primera vez quizás no te va a salir del todo bien, porque no vas a colocar las poses adecuadamente, porque una pose que no coloques bien va a influir en la siguiente, porque va a correlativa. Pero bueno, practicando segurísimo y con los trucos que te voy a dar aquí de marca, seguramente que vas a poder hacerlo perfectamente, ¿vale? Entonces, vamos con el vídeo, pero antes, no te pierdas esto. Si quieres apoyarme para poder continuar subiendo contenido en este canal, ya que un canal de YouTube requiere un coste monetario, hazte miembro y así me podrás ayudar. Tenemos tres modalidades. En el apartado de miembros que aparecerá debajo de cada vídeo, podrás encontrar tres modalidades que se adaptan a cualquier tipo de persona. Muchas gracias de antemano y nos vemos en el tutorial. Vamos a empezar a animar este personaje y a tener en cuenta algunos aspectos importantes. Lo voy a poner a 40 frames para que podamos marcar muy bien las facetas del caminar, ¿no? Del andar. Bien, lo que vamos a tener en cuenta es la parte de los pies, la parte central de esta de aquí, la parte de los hombros, la cabeza un poquito y las manos, que es lo más importante, ¿no? Bueno, vamos a empezar a posar el personaje. Vamos a poner primero los pasos principales. El paso principal sería, esto tiene que estar aquí, esto tiene que estar aquí, la línea recta del personaje. Vamos a ponerlo así, de esta manera a lo mejor. Y de este, de esta manera. A este caso, le tenemos que dar una rotación para que el personaje tenga, pues esto. Vale. Si no sabes, si no sabes cómo poner estos tiradores, en la descripción te pondré un tutorial cómo hacer estos tiradores por medio de mi examen. Muy fácil, pero tienes que seguir el tutorial. Entonces, en este caso, vamos a hacer esto un poquito hacia atrás. Vamos a hacer esto un poquito hacia delante. Bajarlo un poco. Para que esté a la misma altura, ¿no? Más o menos aproximadamente que esté a la misma altura, ¿no? Vale. Lo mismo digo. Si este pose principal la hace más larga, pues da otra sensación, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la cortita. Vamos a hacerlo con la... Seleccionamos la A, le decimos la I y ya se nos crea nuestro greyframes. En 1.20 pasaría lo mismo. Sería la misma... El mismo movimiento, pero al inverso. Entonces, para no perdernos, vamos a corregir esto un poco porque creo que esto está un poco exagerado. Total. Vamos a ponerlo un poquito así. Más... Menos exagerado. Un poquito más hacia atrás. Y desde la vista frontal también quiero verlo. Vale. Se va hacia allá. Y este se va hacia acá. Bueno. Esto también es interesante. En la vista frontal, la posición que pongas también influye en el caminar, ¿no? En la personalización del caminar. Vamos a poner la... Le vamos a decir una I para insertar el keyframe. Vámonos al 20. En la vista lateral, lo que hacemos ahora es invertirlo. Es decir, vamos a marcarlo. Yo lo suelo marcar a veces cuando quiera que se quede perfecto. En la misma posición. Asas así, por ejemplo. Y aquí es donde tiene que estar el siguiente pie. Lo que voy a hacer es que... Voy a... Mover este. De manera que se me quede como el de atrás. Ahí. Le hago una rotación. Lo ubico. Después cojo el delante. Muevo. Lo roto. Y lo coloco como estaba antes. Vale. Aquí quiero dar una... Un tip. Una aclaratoria. Vamos a poner... Ah, ya vamos a insertarlo. La aclaratoria es que... Como hemos dicho al principio. Cada movimiento que hagas. Eh... Va a parecer más robótico. Es decir... Es decir, hacer esto... Hace que el personaje sea más robótico. Pero lo voy a hacer para que... Entiendas cómo son las poses. Y después aquí ya puede variar lo que quieras. Es decir, una vez que sepas hacer esto. La pose principal. Puedes hacer casi cualquier caminar. Entonces. Eh... Con un poquito de práctica, lógicamente. Como norma general. Cuando nosotros pisamos... En nuestro... Un pie izquierdo. El pie izquierdo o el pie derecho. A no ser que seamos... Totalmente rectos. Y caminemos muy, muy perfectos. Que eso no pasa. En la vida real siempre un pie tiene menos fuerza que el otro. Siempre. Sobre todo si eres diestro o eres zurdo. Entonces utilizas más un pie y lo tienes un poquito más fuerte. Pues los pesos. A la hora de poner el peso en cada pie. Pues varía. Y esa variación hace que el andar de cada persona sea diferente. O si no, mira por la calle. Observa. Y verás que cada persona camina diferente. Y es por eso. Por la hora de apoyar o hacer los pesos. ¿Vale? La condición de los pesos en cada articulación. ¿Vale? Bueno. En este caso ya teníamos esta pose. Esta pose. Y... Eh... Como digo. Va a ser un poco robótico. Pero... Le vamos a dar un poquito de personalidad. En este aspecto. Lo que vamos a hacer es control C. Y control V en el 40. Porque aquí lo que vamos a hacer es que. Va a hacer este movimiento. Vean. Que hace el movimiento. Y ya prácticamente parece que ya estamos caminando. ¿No? Si es verdad que me hace algún salto aquí. Que esto ya lo vamos corrigiendo. Vamos a verlo en el otro lado. Allí no me lo hace. Pero... Pero esto lo vamos corrigiendo. Ya tenemos esta parte que habíamos dicho. Y seleccionamos A. Tenemos todo el personaje posado de esta manera. Pero como hemos comentado en otros tutoriales. Decimos que las poses. Tienen que ser completas. Para eso vamos a completarla. Ya tenemos esta parte. Las manos es. Si el pie. Si el pie este. El pie derecho está adelantado. La mano derecha está trazada. ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo. Poniendo siempre en el Keyframes 1. Fíjense que estoy haciendo las principales. Las poses principales. Primero. La vista delantera. Rotar. Este aquí. Y ahora toca este. Hacer rotar. Y hacerlo. Un poquito adelante. ¿Vale? Vean que. Vamos a ponerlo un poquito así. A lo mejor. Los codos. Vean que están un poco extraños. Vamos a corregirlo con esto. Ponerlo más recto. Para que sea un andar un poquito más. Más recto. Más robótico. En realidad es más robótico. Porque esto. También tendría que hacer un poquito más hacia adelante. Pero. Podemos hacer esto que sea un poquito más. Rotar. Y lo tenemos así. Vamos a ver cómo se nos ve la posición. Vean. Está más o menos. Más o menos tiene esta posición. Está correcta. A. La I. Y ya tenemos insertado ese key. Aquí. Tiene que ser. Al contrario. Lógicamente. Le digo. Quiero copiar. Este. 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 Y este. Control C. Y lo voy a copiar aquí. Control V. ¿Vale? Y ahora ya lo tengo. Ya lo tengo puesto. La 2. ¿Por qué hago esto? Y aquí. Lógicamente. Este final. Como lo hemos modificado. Voy a seleccionar aquí. Control C. Y control V. Que aquí al final. Vamos a tener que hacer otra cosita. Pero bueno. Ya lo hacemos. Pues lo hacemos. Bueno. Y lo que hago es. Esta. La pongo justamente como está esta. Perfecto. Entonces. Como habíamos dicho. El pie. Está en la parte de atrás. Este pie. Esta mano se adelanta. Si el pie este está adelantado. La mano que lleva a su lado. En este caso es el izquierdo. Pues la mano se retrasa. A. Le decimos I. Y fíjense como. Esto. Va. Un poco ya. Trabajando un poquito. Lo que es la animación. De alguna manera más correcta. ¿No? ¿Qué pasa? Que está muy robótico. Está muy robótico. Y nos falta. Pues. Trabajar algunas cositas más. Eso lo vamos a ir trabajando. Esto está robótico. Porque le faltan. La pose 5. La 10. Y la 15. En la pose 5. Vamos a coger. Fíjense que lo estoy haciendo así. Por poses principales. Después las intermedias. ¿Por qué? Porque así es mucho más fácil. El caso es que ahora. Aquí entra en juego. El movimiento del cuerpo. Lo primero que vamos a hacer es que. Cuando. Hacemos el caminar. Como son 4 fases. Me di cuenta la cabeza. Si la cabeza está aquí. Es en la base principal. Después. En la. En este lado. En este keyframe. La cabeza va a bajar. ¿Vale? En este siguiente. La cabeza va. A subir. Y en este. Va a subir un poquito más. Y después en este. Se vuelve a quedar donde estaba. Vamos a hacer que baje un poco. Si lo bajas mucho. Le da mucho toque. Vamos a hacer que esto baje. Al bajar un poco ya. Se me inclinan las rodillas y demás. Vamos a decirle. Con la I. Vámonos a ir aquí. Vamos a decirle. Control C. Control V. Y así ya tenemos la. En la misma altura. ¿No? Fíjense como hace. Ya. Ya. Empieza a moverse un poquito mejor. El personaje. Con este movimiento. ¿No? Bien. Después va. La fase de arriba. La fase de arriba aquí. Esto se sube un poquito. Hacia arriba. Vamos a decirla ahí. Al igual que aquí. Control C. Control V. Ya tenemos la cintura puesta. El último escalón. Que sería este. Que. Vamos a dar un poquitín para arriba. Con la I. Y. Control C. Control V. Control C. Control V. Vale. Vean que da mucho. Mucho salto. ¿No? Esto de los saltos. Tenemos que corregirlo. Por ejemplo. Aquí. Esto está muy. A lo mejor. Demasiado bajo. Vamos a darle un poquito más hacia arriba. Para que no sea tan potente. Al igual que aquí. Lo voy a hacer manual. Para que no sea tan perfecto. Para que no sea tan perfecto. Tan robótico. Y. Ahí. Para hacer el cliff frame. Bien. Las manos. Aquí. En este apartado. La mano tiene que estar. Un poquito más atrasada. Es decir. En este caso. Lo vamos a atrasar un poquito más. Con la G. En este caso. Hacia atrás. Fíjense que. En este apartado. En la primera pose. Se queda así. En la segunda. Hago. Un poquito más hacia atrás la mano. Incluso lo puedo bajar un poco más. Ahí. Y ahora en otro lado. En el segundo. En la segunda. En vez de subirla. La bajo un poquito más. Ahí. En este caso es esta. La que tengo que bajar. Y le doy la I. Y la retraso un poco. En realidad. La de atrás. La retraso un poco. Y la delante. La adelanto. Bien. Como que es un impulso. Como que en este lado. El impulso lo hace con el brazo de atrás. Vale. Esto se puede cambiar. Sí. Y cada caminar. Te digo. Es personalizado. Pero yo lo quiero hacer así. Bien. Ahora las piernas. Que no están mal. Hay que modificarlas. En la pose 5. Vamos con la pierna. Vale. Aquí. El pie. Se sube. Hace una pequeña rotación. Sube. Vale. Aquí. El pie. Se mantiene recto. Así. Totalmente así. Y quizá lo puedes hacer un poquito más hacia arriba. O un poquito más hacia adelante. Ahí. Voy a decirla ahí. Y lo mismo. Si quieres hacer. Como hicimos en el paso anterior. Es copiar. Y trazar. Las líneas. Para poder hacerlo igual. Si quieres. Lo puedes hacer. Aquí lo mismo. Aquí. Este pie es detrás. Tiene que estar. Rotado. Un poquito. Con la G hacia arriba. Lo tenemos. Vean como hace el movimiento. Ahora está así. Después está así. Aquí tenemos que. Este. Rotarlo hacia adelante. Con la I. Y este. Tenemos que rotarlo. Y subirlo. Y también. Entonces hace este. Da golpe. Porque todavía no está hecha la animación. Fíjense que ya está. Un poquito más. Fluida. Vale. Faltaría ahora. La siguiente pose. La tercera. Aquí. La tercera pose. El pie este. Se queda. Totalmente recto. Vamos a hacerlo. El pie este. Se queda totalmente recto. Vamos a trabajar esto un poco. Para que se quede también más alto. Exacto. Y vamos a. Seleccionarlo todo. Para que este. Para que esto se me. Se me. Se me grave. Lo que es la altura de esta. Y esta. La A. La I. Y tengo ya el keyframes. Grabado aquí. Vale. Para igual que allí. En el tercero. Este pie es. Me queda recto. Vamos a hacer un pelín hacia arriba. Para que se quede recto esto. Y lo mismo. A. Y la I. Incluso. Creo que. Este pie. En la tercera parte. Lo podemos hacer un poquito más hacia arriba. Vamos a hacerlo bien. Rotar aquí así un poco. Un poquito más hacia atrás. Aquí así. Vale. Puede ir bien. Y aquí. Vamos a hacerlo también. En el otro lado. Rotación un poquito más así. Ok. Y la I. Vamos a ver cómo se nos va quedando. Ya tenemos nuestra persona caminando. A ver. Venía de aquí abajo. Rotar. Rotar. Esta que venía un poquito más atrás. Hacia arriba. La I. Aquí tenemos la I. A ver qué tal esa mano. Vale. Y aquí lo hacemos lo mismo con la mano. Vamos a trabajar la mano. Aquí atrás. Así a rotar un poco. Arriba. Ahí. Y esta de aquí. Lo mismo. Con el 3. Rotar un poco. Y la I. Entonces. El último paso de las piernas. Vale. Esto tiene que ser un poquito hacia arriba. A lo mejor esto. Una rotación así. Y así. De esta manera. Puedes hacerlo sutil o no. Vale. Este pie tiene que estar en la puerta de atrás. Así. Tenso. Y este. Pues. Así de esta manera. Vamos a hacerle con la I. Y este ya lo tenía. ¿No? La I. Y aquí igual. Vamos a hacerlo hacia atrás. Y este pie es adelantado hacia delante. Rotar hacia aquí. Y aquí. De esta manera más o menos. Hay que trabajar ciertas partes de aquí. De los golpes que están dando los pies. Ahora lo solucionamos. Pero. Eh. Prácticamente. Otro personaje está haciendo el andar. Eh. Correctamente. Fíjense que. Cuando. Hago el andar. Hay como un salto al final. Ven que hay como un salto. Como si se parara al final. Es decir. Cuando llega aquí. Se para. Fíjense. ¿Ves? Hace como un salto. Para eso. Le vamos a decir 39. Vale. Le quitamos un frames. Y fíjense que va más fluido. Vale. Ya no se para. Bueno. Ahora hay que arreglar un montón de articulaciones. Estas articulaciones están haciendo cosas raras. Vamos a ver si las arreglamos. Vamos a ir solucionando estas partes. Y las manos. Ve como las tenemos. Las manos están bien. Ya tenemos el andar del personaje. Más o menos correctamente. Parece como que las rodillas están como para adentro. Vamos a cambiárselo. Para que las rodillas vayan hacia afuera. Vean que va como hacia adentro todo el rato. Vamos a solucionarle eso. Esto lo podemos solucionar aquí. Vamos a coger estas dos partes. Que serían. Vale. A lo mejor aquí. Está correcto. Vamos a fijarnos en esta rodilla. Vamos a hacerlo en el frontal. Para verlo. Vale. Aquí hace algo raro. Es aquí donde me hace. Vamos a hacer que aquí. Esta se suba hacia acá. Con la I. Vale. Y esta. Aquí. Que se vaya hacia allá. A ver que hace ahora. Vale. Hay una parte que hace para adentro. La pierna. Aquí. Y me lo tumba para adentro. Vamos a hacerle un poquito. En esta parte. Hacia afuera. A ver. Podemos hacer lo que seamos para adentro. Podemos hacer que las plantas. Vayan hacia adentro también. Que esto es interesante. Las manos están más o menos correctas. Vean que las manos están rectas. Y tiesas. Entonces hay que solucionarlo. Vamos a refinar un poquito. Toca desde aquí. A lo mejor aquí hay un salto. Vean que aquí hay como un pequeño salto. Como que cae. Vamos a ver. Como lo podemos arreglar. Esto de aquí. Cae de esta manera. Vale. Quizás a lo mejor aquí. Vamos a dar un poquito menos de rotación. Aquí así. A lo mejor. Ahí. Y a ver que hace. Y vean que ya. No da tanto golpe. Por lo menos este pie. Este sí. Este vean dando. Vean que la rodilla como da un golpe. Un golpetazo. Pero este. Este de la izquierda. Vean que camina un poquito mejor. Vean. Sigan el pie para que vean que. Sobre todo la rodilla. ¿No? Y ahora lo que vamos a hacer es que. Vamos a solucionar el de la parte de la lateral. Este de aquí. Aquí da unos cuantos saltos. Esta de aquí. Un poquito de inclinación. Hacia arriba. Bien. Ya tenemos esta parte. Ahora. Vamos a cambiar la cintura. La cintura no se lo vamos a tocar. Fíjense que si lo ponemos recto. Va recta la cintura. Entonces vamos a hacer que cuando el pie este. Cuando el pie. Esto está adelantado. Entonces. Este pie está adelantado. Si este pie está adelantado. La cintura iría. Un poquito así. En este caso. Es este. Que tenemos que tocar la cintura. Entonces. Si este está un poquito adelantado. Le vamos a dar una rotación. Hacia. Hacia allá. Vale. Hacia la derecha. Siempre a favor del pie que esté levantado. Le decimos la I. Después aquí. En el siguiente paso. Aquí. En el siguiente paso. Fíjense como. Aquí. Este está un poquito adelantado. Pues lo rotamos. Hacia. Aquí un poco. Con la I. Ahora va a estar más adelantado arriba. Aquí otro poquito. Bueno. En este caso. Lo que vamos a hacer es que. Vale. Aquí. Donde está el máximo levantado. Le vamos a dar aquí. Una I. Y este. Se lo vamos a quitar. Para que no entorpezca. Entonces. Hace. Vale. Para que. Y ahora hay que hacer solo el otro. Vale. Aquí en el 20. Este está adelantado. Vamos a. Un poquito. Un poquito nomás. Y para que no sea exagerado. Después aquí. Pasa a adelantarse el otro pie. Un poquito para acá. Ahí sin pasarse. Por si te pasas. Este lo quitamos. Y ahora este. Que está súper adelantado. Este pie. Tenemos que. Un poquito más. Vean como se mueve la cintura ahora. Es un poquito más. Más fluido. Ahora nos faltaría. Mirarlo bien. Ahora vamos a hacerle. Como si estuviera un poquito. Seguro de su caminar. Y para eso vamos a moverle. La cintura. La parte superior. La cintura hacia los laterales. En este caso. Vamos a. Mover. La parte de aquí. Encima. Esta parte. Con la R. Y la Z. Bien. Esta parte. Vale. Esta parte. Va a venir bien. Que la movamos. Entonces. Cuando esto está adelantado. En este caso. Cuando esto está adelantado. Lo que vamos a hacer. Es que le vamos a dar una rotación. En Z. Hacia aquí. Con la I. Y cuando. Este está retrasado. Vamos a quitarle este. Vamos a darle. Una rotación. En Z. Hacia el otro lado. Con la I. Vale. Y entonces. Hacemos lo mismo. Cogemos este. Control C. Control V. Y a ver. Que nos. Pinta. Vean como. Aquí hay un salto. Que está haciendo algo raro. Ah vale. Porque tenemos que quitarle. Esto. Este. Se lo vamos a quitar. Y este también. Vean que el personaje va un poquito más. Más chulillo. ¿No? Y ahora vamos a moverle un poquito la cabeza. Vamos a hacerle que vaya un poquito. Hacia la derecha. En este caso. Un poquito nada más. La cabeza también es personalizada. Puedes hacerle que vaya hacia arriba. Hacia la derecha. Y con la I. Eso lo vamos a quitar. Vamos al 20 otra vez. Y la rotación hacia el otro lado. Con la I. Y este lo vamos a hacer manual. Con la I. Para que sea. Rotar un poquito aquí. Y ahora. Vean que la cabeza. Se mueve de esta manera. Y da un toque. Puedes moverla de la manera que tú quieras. En este caso lo hemos hecho así. Fíjense como. Cambia ya el personaje. Con esa actitud. Podemos refinar muchísimo más. Las piernas. Incluso. A la hora de. De apoyar. Creo que. Si lo doy un poquito. Lo relajo un poco. Con la G. Y la Z hacia arriba. Lo relajo un poquito. Creo que va a ayudar un poco en el andar. Sí. Va a ayudar un poquito más. Vean que. Ya no hay tanto salto. Y sobre todo. Cuando vayas a animar. Siempre verlo de frente también. Porque te va a ayudar a ver las perspectivas. Sería verlo de frente. De lateral. La parte superior. Vale. Y la parte trasera. También. Para que veas si realmente se está viendo bien. Es donde te das cuenta donde falla la animación. Suscríbete. Y nos vemos en los siguientes tutoriales. Adiós.